América Latina y el Caribe necesitan de líderes y lideresas capaces de impulsar un liderazgo transformador, aplicado a la gobernabilidad y a la innovación pública, para enfrentar con eficacia los múltiples desafíos de nuestra región. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en conjunto con 17 reconocidas y prestigiosas universidades en 19 países, te invita a participar en el nuevo Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública para Líderes y Liderezas de América Latina y el Caribe. Un programa enfocado en fortalecer las capacidades y habilidades de quienes trabajan en la administración pública a nivel nacional y subnacional, el sector privado y en la sociedad civil, en innovación y gestión pública. Visita www.caf.com e inscríbete en el Diplomado. ¡Te estamos esperando! CAF, Banco de Desarrollo de América Latina